No hay luz, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay nada de eso. Mucha riqueza, pero al igual no la vemos donde está. El sueldo que nos pagan las empresas petroleras no nos alcanza para sobrevivir acá. Los que ellos vieron que eran como sindicalistas, nos echaron a todos. Y una vez ellos fueron tomando represalias. O sea que uno no tiene derecho a decir nada ni a reclamar nada. Acción humanitaria y laboral. Del 10 al 14 de octubre, Campo Rubiales. Meta.